El informe de agresiones contra defensores de derechos humanos entre enero y junio lo más complicado es que tenemos un incremento del 31% en el tema de homicidios contra defensores pasamos de tener 35 homicidios en el año 2016 en ese periodo a tener 51 este año y esto se agrava porque tenemos una situación en la que ya debería estar controlado el orden público deberíamos tener una baja sustancial en los homicidios de hecho en la tasa nacional de homicidios bajó pero el tema de defensores subió el segundo es que estos defensores están siendo asesinados en las zonas que está dejando las FARC y que el Estado no está haciendo presencia efectiva en esos territorios no está llegando con los planes, los programas y de alguna manera el poder civil que debería estar haciendo presencia allí hay presencia de fuerza pública pero no es suficiente para poder enfrentar este flagelo y el tercero es que tenemos de alguna manera otros actores armados en los territorios que están intentando ocupar las zonas de las FARC y que están afectando a los procesos sociales en estos territorios estamos hablando de grupos como las autodefensas gaitanistas de Colombia incluso como agrupaciones guerrilleras como el ELL o el EPL y otras digamos manifestaciones del crimen organizado que si bien no tienen un nombre o no se conocen rápidamente o fácilmente sí tienen poderes en los territorios hay un punto más que quisiéramos aportar a esta discusión y es los resultados de las investigaciones que hace la Fiscalía por este tipo de crímenes hace no menos de dos meses el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez salió a la luz pública a decir que la mitad de los crímenes contra defensores entre 2016 y 2017 habían sido solucionados pero no tenemos idea de cuáles son esos crímenes no sabemos cuál es el número de sentencias que se han encontrado y sé que hay 70 personas en la cárcel pero no son, hasta la información que tenemos de manera pública no son los autores intelectuales de estos hechos sino son los autores materiales quienes jarraron el gatillo no sabemos si hay una violencia o no estructural porque la Fiscalía no ha hecho análisis sobre esas sentencias y hasta que no sepamos si hay o no un análisis profundo de esas sentencias si hay relación entre estos crímenes o no va a ser imposible decir si hay o no sistematicidad en los homicidios contra defensores de derechos humanos en Colombia ¡Gracias!